Hola amigos youtubers, un gusto saludar a todos mis seguidores. Hoy vamos a desarrollar un par de ejercicios de estática para familiarizarnos con algunos ejemplos básicos que nos van a permitir entender el tema de estática. En el siguiente ejercicio dice, hallar la fuerza mínima paralelo al plano inclinado de la figura, sin rozamiento, de 9 metros de longitud, que es necesario aplicar a un cuerpo de 100 newtons para subir hasta una plataforma horizontal a 6 metros sobre el nivel del suelo. La solución, tenemos el peso notado como 100 newtons, longitud del plano 9 metros, altura 6 metros. Hacemos el diagrama con un ángulo alfa de inclinación del plano, tenemos el cuerpo con una fuerza vertical y una fuerza que hace, que representa que el cuerpo se desplace hacia abajo, un plano de 9 metros y una altura de 6 metros. Realizamos el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es esto? Es un gráfico que indica todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La mayor parte de los problemas de estática y gran número de problemas de dinámica se resuelven fácilmente haciendo el diagrama de cuerpo libre. Representamos en las coordenadas X y Y las fuerzas que intervienen sobre el punto del cuerpo. La fuerza y el peso y haciendo un ángulo alfa con respecto al eje Y. Por lo tanto, del diagrama de cuerpo libre se tiene que la fuerza es igual al peso por el seno de alfa. Represando los valores, 100 newtons y el seno de alfa es 6 sobre 9, igual a 66.67 newton. Por lo tanto, esta fuerza tiende a bajar el cuerpo. Una fuerza igual pero de sentido contrario mantendrá el cuerpo en equilibrio y una fuerza ligeramente mayor hará que el cuerpo suba. Por lo tanto, una fuerza mayor a este valor va a permitir que pueda subir la plataforma horizontal. Espero que se haya entendido un poco. El siguiente ejemplo. Dos. O el siguiente ejercicio. La barra de la figura pesa 30 newtons articulada en la pared. Permanece en reposo por medio de la cuerda que la sujeta desde su punto medio. Calcular tensión de la cuerda y ve reacción del apoyo. La solución. Realizamos el diagrama del gráfico. Tenemos la barra, la tensión, que hace un ángulo de 45 grados con la barra. Y el peso de la barra. Ya sabemos el diagrama, que es el diagrama del cuerpo libre. Representamos las fuerzas que actúan sobre el punto. Haciendo un ángulo de 45 grados. Y descomponemos. Descomponemos la tensión en sus componentes X y Y. T por el coseno de 45 grados en el eje X. Y T por el seno de 45 grados en el eje Y. Por lo tanto, por estática sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a cero. Por lo tanto, T por el coseno de 45 menos R es la reacción de la pared con respecto a la barra. Es igual a cero. Entonces, despejando que tenemos T por el coseno de 45 es igual a R nos da una ecuación 1. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a cero. Por lo tanto, T por el seno de 45 menos P es igual a cero. Entonces, despejando T por el seno de 45 es igual a P nos da una ecuación 2. De la ecuación 2 se tiene que T, despejando la tensión, es igual a P sobre el seno de 45. Esta sustituyendo en la ecuación 1 tendremos P por el coseno de 45 sobre el seno de 45 igual a la reacción. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, seno de 45 y coseno de 45 son valores inversos, se hacen 1 y P es igual a la reacción y este igual a 30 newtons. Finalmente, la tensión en valor será, reemplazando valores numéricos, igual a 21.21 newtons. Espero que se haya entendido el ejercicio y si le haya servido de utilidad.